Yo no sé si es prohibido Si no tiene perdón Que me guía en falabismo Solo sé que es amor Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La llegada de esta ley logra que la sexualidad deje de ser una imposición biológica para ser una elección del individuo. Con una mirada retrospectiva, el derecho a la identidad de la Argentina nunca tuvo el camino muy allanado, sin embargo, pudo desandar sus propios pasos e inaugurar un nuevo tiempo histórico. La realidad es como que fue un proceso. A los 13 años me asumí como gay, le conté a mis papás que me gustaban los chicos, en realidad. Yo tengo a mi papá, mi mamá y vivo con cuatro hermanos. O sea, tengo tres hermanos más, perdón, somos cuatro. Dos varones más y una mujer. A los 13 años me dije que me gustaban los chicos. Y de ahí fue como que... eso fue como que me resultó fácil expresarlo. No me costó para nada. Me costó muchísimo asumirme como... a ver... como que iba más allá de ser un chico gay. Me decidí a los 17 años a mostrarme, o sea, con todo el miedo que una puede sentir, demostrarte a la sociedad siendo distinta, demostrar sin miedo, así como me ven, y tratando de ser distinta a lo que por ahí la sociedad ve de una chica trans. Por eso tampoco quería que me vayan de esa manera. Y por ahí la lucha es un poco más difícil, porque por ahí si sos la más del montón, no sufres, hay cosas que no sufrís por ahí. Pero cuando vos querés hacer una vida de mujer real, sufrís por ahí las cosas del doble, porque te cuestan. Pero si una cree, yo siempre creí en mí, y he logrado cosas que por ahí yo tampoco me hubiera esperado. Porque yo soy travesti de los 14 años, y la relación la más tuve contínua con mi entorno familiar, no, 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 no tuve problema de inserción familiar yo. La inserción en el problema que yo tuve, discriminación social. Yo era la principal, digamos, que tenía como ese tabú que todavía creo que está, que es que las chicas travestis o trans, como se dice ahora, pertenecían solamente a como un bajo mundo de la prostitución y la noche, como que no podían salir de eso, en donde estaban ahí. Porque para nosotros el trabajo sexual no es una elección, es una obligación, porque la sociedad no nos dio otro medio de buscar, de poder ingresar, no nos dio lugar para... Hoy en día yo estoy terminando, en 45 años estoy terminando mi secundario, que cuando yo me anoté mi comercial nocturno de acá de Pergamino, pude cursar el primer año y a mitad del segundo tuve que dejarlo por la homofobia que había dentro del colegio y las degradaciones que recibía como ser humano por el solo hecho de ser homosexual. Veo que, bueno, para mí, por ejemplo, en este momento no es complicado, pero veo para las otras chicas, por ejemplo, que sí, que tienen que salir a prostituirse, a peligrar su vida para poder subsistir, para poder pagar un alquiler, para poder comer y, bueno, y obviamente que aceptando un montón de ofertas de los clientes y arriesgándose a un montón de cosas y enfermedades. Siempre tuve miedo de caer en lo que caen todas, que es la prostitución, la noche, y yo por suerte siempre traté, igual que estoy bordando puertas, y tuve trabajos reales y socialmente estoy instalada. Yo creo que ni siquiera me discriminan. Creo que eso me lo gané una ley. Yo tengo una relación muy buena con mi mamá y mi papá y fue como que ellos siempre, a lo mejor, sufrían eso, que yo me sintiera discriminada o que yo me sintiera mal o que... A ver, hubo una etapa de mi vida en donde yo decidí hacer muchas cosas para no ir a enfrentarme a situaciones. Persecución tuve mucha. Ya en el año que yo iba al secundario, miren la discriminación y la falsa moral que había acá en Pergamino, porque yo no trabajaba en la calle, si no trabajaba de cadete en una florería que había acá que indique, yo no existe más. Y yo salía de los viernes, del comercial, iba detenida hasta el lunes a las 7 de la mañana porque a las 8 entraba a trabajar, por eso no he dicho ser homosexual. Es un besaje en Caguas y bueno, fue terrible. Es cierto que esa escuela me marcó mucho, pero como digo, yo no estoy ahora sin tira. Después que tuve mi DNI, muchos compañeros me escribieron para disculparse de las cosas que me hicieron en aquel momento. Pero solamente es como que me dijo que lo que pasó antes me ayudó a mí a ser quien soy hoy. No conseguir trabajo porque generalmente no le dan trabajo, no son asustadas. Y algunos sí son sinónimo de burla. Lo he visto yo con otras personas. No pasa mucho en mí, pero bueno, sí. Veo en otras personas que sí. Y me acuerdo que tuve un problema en mi trabajo que tuvimos que ir a resolverlo a la FI, creo que es. Entonces vamos, la secretaria de mi jefe y yo, porque tenían que firmar papeles, yo qué sé yo, y pasé un momento muy horrible. Porque estaba lleno de gente, entonces llaman a fulano de tal, que era yo, digamos. Yo me presento con la secretaria. Y la mujer empezó a hacer todo un circo adelante de toda la gente, como que mi nombre no concordaba con la imagen, y que quién era fulano, y que dónde estaba, y que... Y ahí fue como que me cayó la ficha. Porque yo no estaba entusiasmada en ese momento con el tema de la ley. O sea, no había entendido lo importante que era. Es cambiar la parte de nacimiento, la nueva por la actual, con el nombre que tú elites, y a los tres días terminaré un documento con tu nueva... con la identidad que uno elige, ¿no? Para llegar a vivir. Yo también te lo hice antes de leer la ley. Empecé en el 2010, me quedé a Buenos Aires, me junté con Alba Rueda de 100%. Y bueno, fue una lucha fuerte, porque en ese momento no estaba la ley, entonces era como difícil. Tenía que pasar por un montón de etapas, con jueces, de abogados. Bueno, por suerte en marzo del 2012, la jueza me aprobó la identidad, y bueno, un tiempo después de leer la ley, y fue como un antiguo después para mi vida, porque yo no iba a sentir vergüenza de hacer trámites y de hacer nada, porque yo realmente me mostraba como era. Más allá de la imagen, que había un documento que me hacía valer como mujer. La jueza, o sea, lo que se hace es real importante, José Rojo, o sea, tu identidad desaparece o volvés a nacer, te hace una partida de nacimiento con tu nombre, bajo el nombre de Patricia Mariana Greco, nacida el 21 de mayo de 1984, papá, mamá. Ay, chicos, me la voy a llorar de una manera, pero de una manera que la pobre jueza no sabía qué hacer para contenerme, porque me... Fue como muy importante. Fue como muy fuerte para mí eso. La verdad que fue... Es algo de... No sé si es volver a nacer, pero es como un reconocimiento a todo lo que vos... Ese show es muy fuerte, muy, muy... Uno como que no puede... Solamente quien pasa por las mismas situaciones que vos y que experimenta las mismas cosas que vos, puede saber lo que... Más allá de que uno sepa que genitalmente no es mujer y todo lo que el resto de la gente diga, que venga alguien y diga, mira, legalmente le guste o no le guste, a quien le guste, le pese a quien le pese, vos sos Patricia Greco y ante la ley, nadie le puede hacer lo contrario. Y nos beneficia que, bueno, podemos ir a un hospital o a una clínica o a cualquier lado y no somos tratadas como Juan Pérez o el nombre de hombre, entonces ahora ya somos como lo que ven. La ley de identidad, la identidad a cualquier persona te protege legalmente, te da una identidad legal. Sí, sí, realmente porque ahora ya en las inscripciones, en la FIP y en la desguidilla, soy Sabrina Fox. La ley de género es algo muy bueno que nos ha ocurrido gracias a esta presidenta que nos da oportunidad, falta incluirla, pero en sí está bien elaborada o que fue pensada para nosotros y por nosotras, para tener un poco de... para poder lograr recuperar un poco nuestra autoestima, ¿no? que estaba bien perdida y bien arrastrada. Yo creo que si vos... o sea, para mí no es un lugar que para una chica trans te podés desarrollar bien. Pero para mí no es una ciudad rara, es una ciudad que tiene... que discrimina, que es muy cerrada, pero también yo digo que tiene que ver también como una se mueva en la sociedad. Con la imagen que una tenga, con... como una construyendo su historia, su vida. Cuando vos contuvís las cosas bien y tenés una, respetas al otro, por ahí la sociedad no te... no te saca del camino. Bueno, ¿estás de acuerdo con la ley de identidad de género? Sí, la verdad que sí. Porque cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que le plaza. A elegir. Claro. Y en caso de que pudieras, ¿te darías trabajo a una chica trans? Sí. ¿Sí? ¿No habría ningún problema? No, va, pero a mí no, Sí, va, pero sí. Bueno, en los tiempos que estamos ahora en estos momentos me parece que es lo importante porque se ha abierto mucho la parte sexual, así que yo creo que cada cual tiene que elegir su lugar en el mundo también, ¿no? Y su forma de elegir a nivel sexual. Bueno, yo creo que es darle la posibilidad a gente que entiende que el género que le ha tocado de nacimiento no es consciente, la posibilidad del cambio y que, bueno, que es un derecho que pueden tener. Que barren, barren que mujeres y mujeres. Yo lo veo desde antiguo, desde el punto de vista. Venimos a este mundo, a este mundo en una sola... Siendo que no soy hombre tampoco que soy 100% mujer sino que soy algo distinto, una persona trans. Distinta, bueno, a ser hombre o mujer. Me considero una mujer aunque biológicamente no lo sea y trato de hacer una vida como me la puede hacer cualquier mujer. O sea, trato de estar en el mismo nivel de cualquiera. Yo tengo una vida cien por ciento femenina. Cien por ciento mujer. Que después venga quien sea a juzgarme si soy o no mujer o travesti o un hombre disfrazado o lo que fuera es cuestión de lo otro. Yo vivo una vida plena como Paco, como Patricia, como persona, como mujer. Yo soy plena. O sea, no tengo ningún problema conmigo misma. el consejo es que no tengan miedo. Se muestren como quieren, que se traten de ser respetuosas, que crean en ellas, que por más que tengan un montón de gente que las va a acusar porque se va a ver en todos lados, que tengan fe y que sigan remando, que a veces si sos buena persona las cosas buenas siempre te van a llegar y quererte de ser felices. No sirve esconderse. Por ahí uno entiende que a veces cuando vos estás sola y por ahí has tenido la sociedad que estás desguardada y como una profesión. Pero no sirve porque te perdés un montón de cosas con un cierto sector que no vale la pena. Y creo que la vida es como para salir y no tenerle miedo a nada. El cuerpo puede cambiar tantas veces y la esencia sigue ahí intacta. Sigo viendo aquel chiquito que se disfrazaba usando remeras largas como vestidos a escondidas. El recuerdo vivo de aquella muñeca pata larga que tanto amé regalo de alguna vecina del barrio. La imagen puede cambiar cuanto una quiera y aún así mirar al espejo de vez en cuando y ver aquel adolescente perdido sin rumbo temiendo el mañana. Y aquí me encuentro hoy viéndome una mujer realizada que cumplió más de un sueño firme más segura que nunca orgullosa de mí. y y Gracias por ver el video.